Bienvenidos a su canal El Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme familia, ¿cómo están? Déjenos comentarios, arrancamos con esta tremenda información le llega el karma a la pelona de Jalisco, después de culpar al presidente de la masacre del infierno que tiene en su estado, a manos de los grupos del crimen organizado porque se ha estado rascando la panza y solamente haciendo grilla, culpando de todo al presidente momentos después de haberse deslindado de cabeza de güey y de haber culpado al presidente los medios de información paleros están ocultando la información porque sus propios policías se le están manifestando, diciéndole en su cara la precariedad con lo que los tiene trabajando de esto vamos a estar hablando también para desmentir eso que dice que el presidente no le da apoyo para el tema de seguridad, es algo similar a lo que está sucediendo en el estado de Michoacán de Guanajuato y con el delincuente Cabeza de Vaca, arrancamos con esta información y dice lo siguiente ¿Y cómo no se le van a manifestar si al igual que Cabeza de Güey tiene señalamientos con los grupos del crimen? Imagínense, el gobernador de Tamaulipas es delincuencia organizada y ¿Y qué pasa con los policías buenos en el estado? Que quieren mejorar el país y que son carne de cañón porque a fin de cuentas las autoridades están involucradas, apoyan a los grupos del crimen y hay pura simulación y no les importa si desaparecen, si les quitan la vida, si dejan a familias huérfanas sin padres, no les dan indemnización, un salario mínimo, no les dan ni siquiera el equipo y todavía la pelona está amenazando a los policías que están alzando la voz y exigiendo sus derechos, es increíble y que remate culpando al presidente Andrés Manuel, policías reportan condiciones precarias, personal insuficiente, ausencia de un servicio profesional de carrera, bajos sueldos y la falta de certificación son problemas que los propios agentes de Jalisco consideran preocupante, incluso le exigen que se puedan jubilar después de 25 años de servicio porque no les importa, no los indemnizan si pierden un brazo, si los dejan incapacitados, no, por supuestamente hacer la lucha con los grupos del crimen organizado cuando los gobernadores, no, no hacen nada y es pura simulación, vamos a escuchar lo que le dicen a la pelona. Pidiendo para la jubilación de los 25 años de tus policías, señor gobernador, aunque me esté siguiendo por esto, pero no está por delante la dignidad de los policías y de los bomberos, la seguridad social. Señor gobernador, tiene 105 municipios que mis compañeros no tienen seguridad social, ni sus familias. Señor gobernador, estamos aquí contigo. 125 municipios, ni compañeros municipales, bomberos, no tienen seguro social. La pelona es de los gobernadores que no quería a la Guardia Nacional, a la Senena y a la Semar y al igual que Diego Sinue de Guanajuato y que a Javier Corral no asistían a las mesas de seguridad porque simplemente no les importa. Pero cuando se trata de criticar, de echar culpas, ahí están en primera fila. Hace unos días, ¿no?, le acaban de arrebatar la vida a 11 personas en Jalisco albañiles que estaban en su casa conviviendo, recibiendo la raya, sin deberla ni temerla, les arrebataron la vida. La compañera Rosario Álvarez, ¿quién nos tiene una actualización de estos hechos tan lamentables que ocurrieron hace unos momentos? Rosario, te saludamos, muy buenas noches. Muy buenas noches, así es, continuamos aquí en la colonia La Jauja del municipio de Tonalá, en donde esta tarde se registró un montón. Mencionarles que ya se confirmaron estas 10 adultos mayores, todos hombres y un menor de edad también hombre. Mencionarles que de acuerdo con lo que hemos podido platicar con los vecinos, ellos mencionan que estos hombres cada ocho días se reunían aquí a las afueras de este domicilio. Ellos se dedicaban al oficio de la albañilería, incluso mencionan que unos minutos antes de que ocurriera esta agresión, los vieron que estaban ahí conviviendo, y pues oficialmente ya se habla de esto. También mencionarles que de las personas lesionadas es una mujer y un menor de edad que fueron trasladados a recibir atención médica, son reportados en estado grave. También comentarles que hace unos momentos arribó aquí a esta zona el fiscal general del estado, Gerardo Octavio Solís Gómez, quien ya se encuentra aquí también. Pero la pelona piensa que con deslindarse de lo que está haciendo la cabeza de güey, los mexicanos vamos a estar muy contentos con él, y le vamos a señalar si es culpa del presidente, Alfaro, no lo toquen, está muy equivocado, no ha sucedido nada. ¿Dónde están las investigaciones del asesinato de Aristóteles Sandoval, el desgobernador? Chequen nada más las publicaciones de la fiscalía, lo que le comentan. Se desató el diablo en tonalá, Alfaro no que ya bajó el crimen. Esto no es real como, este es real como de cártel, ¿no? Ya debería haber presentado su renuncia fiscal. Jalisco se convierte en el estado de las fosas, desapariciones y, ¿no? Asesinatos. Jalisco es el primer estado, ¿no? Y el principal sospechoso sin lugar a dudas es Alfaro y de él hacia los lados y para abajo. Policías, municipios y todo el aparato de disque seguridad corrupto y corrompido. Por ello el pelón anda tan dócil, porque si hay desafuero, vamos por él. Y lo hemos señalado, es el siguiente, ¿no? ¿Qué dice el presidente municipal que también es de su partido? Ay, no, no, no. Esto no se puede normalizar. ¿Cómo no se va a normalizar si día con día hay desaparecidos, fosas clandestinas, no? Ya es normal para los jaliscienses esta situación, ¿no? Exige al faro dar la cara al presidente Andrés Manuel porque según él, él es el que tiene la culpa. De nuevo, nuestra ciudad sufrió un atentado que duele. Esto lo publicó en sus redes, ¿no? Que enoja, que roba la tranquilidad. Ayer 13 personas perdieron la vida en dos multihomicidios, a todas luces perpetrados por el crimen organizado en Jaujajatónala y en Loma de Pedregal, Guadalajara. No robaron nada, solo llegaron a quitarle la vida a ejecutar a personas con equipo bélico de grueso calibre. Señaló que aunque las corporaciones municipales y estatales hacen su trabajo, el combate a la delincuencia estaría de la federación. Todas las corporaciones de seguridad actuaron coordinadas e inició una importante movilización policiaca y de investigación que continúa su curso. Pero esto no puede seguir así. La lucha contra el crimen es responsabilidad del gobierno federal, o sea, del presidente, de la Sedena, de la Semar, de la Guardia Nacional, ¿no? Por disposición constitucional y yo no tengo nada que ver. Yo no estoy ayudando a los grupos del crimen organizado, yo no me hago pato, no me rasco en la panza, etc. Alfaro señaló que en materia de seguridad su administración ha hecho su labor al reducir los índices de delito de fuero común, o sea, robos a casa habitación, autopartes, etc. Y lamento que se responsabilice a su gobierno por lo ocurrido. Siempre he dado la cara para informar a los jaliscienses sobre los temas de seguridad. En dos años logramos reducir a la mitad los delitos de fuero estatal y seguiremos haciendo nuestra parte. Pero mientras suceda este tipo de actos, pareciera que de nada sirve, que solo hay una cara responsable. Es tiempo de que el gobierno federal y sus instituciones también den la cara ante la difícil situación que vivimos con el resto del país. Tenemos toda la voluntad de seguir sumando esfuerzos, pero cada nivel de gobierno tiene que cumplir e informar. Todavía rey mata señalando que lleva meses pidiendo el apoyo al presidente y no más no hay resultados, ¿no? Pero hace unos días sí andaba presumiendo la reunión de seguridad en uno de los municipios, con la presencia de la CEMAR y la presencia de la Guardia Nacional, hasta le llamaba mi coronel. Siga usted con la exposición ETC. Puras mentiras de la pelona. No están haciendo bien su chamba. ¿Y dónde están los medios chayoteros, broso, loré, señalando todo esto? El presidente qué dijo ante las acusaciones de la pelona. Simplemente le dio por su lado porque el presidente ya sabe cómo está la onda. No voy a polemizar. Vamos a escuchar. Gracias. Pues estamos actuando. Hay mucho más presencia de la Guardia Nacional en Jalisco. Muchos que antes son muchos los elementos de la Guardia Nacional que están en Jalisco. Además, está participando la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. Es un problema que viene de tiempo atrás, como todos lo sabemos. Es parte de la descomposición que existe. Ahí predomina un grupo de la delincuencia organizada. Y estamos participando, ayudando para serenar Jalisco y Michoacán y Guanajuato y Zacatecas. Ayer que estuve en Zacatecas, pues eso fue lo que me plantearon porque en estos cuatro estados se ha incrementado el número de homicidios hay mucha confrontación entre grupos del crimen organizado. Ayer hablé de que no teníamos que estar pensando que era entre las mismas bandas que se hacían daño. Al final de cuentas son seres humanos, todos, y tenemos que evitar la violencia. También no es todo el país, es en esta región que hemos tenido más problemas. Entonces, Manajuato, Jalisco, Michoacán y de seis meses para acá, Zacatecas. A diferencia, no voy a hablar de otra región, sino de ahí, homicidios en estos cuatro estados están a la baja. En estos otros cuatro estados que se dan estos enfrentamientos. Pues ahí lo tienen, familia. Nosotros sabemos que sí están mandando a la Guardia Nacional, lo hemos visto. Yo, por ejemplo, en mi estado sí he visto a la Guardia Nacional. Y por favor, ¿quién le va a creer a la pelona y quién le va a creer a los de la Alianza Federalista? Bueno, familia, pues ahí está la información que te ha parecido. Si te gustó, ya lo sabes, suscríbete al canal. Activa la campanita. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!